Bienvenidos a esta aventura. Hoy aprenderás a crear realidad virtual en Godot en tan solo 5 minutos. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto con los enlaces a mis redes sociales. Esto es Godot Adventure. Empezamos abriendo Godot. Si no lo tienes, lo puedes descargar desde la página oficial. Para este video usaré la versión 4.3. Después de abrir Godot, creamos un nuevo proyecto. Que llamaremos XR Godot. Para el renderizado, seleccionamos Compatibility. Esta es la opción que ofrece mayor rendimiento para proyectos de XR. Según la documentación, en el futuro, Forward será usado para PC VR, mientras que Mobile para Mobile VR. Creamos el proyecto. Estamos en Godot. Antes de crear la escena, haremos un par de ajustes. Project, Project Settings. Bajamos. Y en XR, en Open XR, debemos activar. Activamos. En Shaders, también debemos activar. Automáticamente nos dice que debemos reiniciar el editor. Así que, Save and Restart. De nuevo en Godot, ahora sí, seleccionamos el nodo de Escena 3D. Lo llamamos Main. Y comenzaremos a crear el RIG para realidad virtual. Agregamos un nuevo nodo. Clic derecho, Add Child Node. Y buscaremos, XR Origin 3D. Creamos. Este nodo es el punto central del espacio de juego. Todos los objetos rastreados en el espacio físico, como la cabeza y las manos, se posicionan con relación a este punto. Hablando de la cabeza, acá tenemos una advertencia. La cual nos dice que este nodo requiere como hijo un nodo XR Camera 3D. Así que vamos a agregarlo. Creamos un nuevo nodo. Buscamos, XR Camera 3D. Creamos. Esta es la cámara que se encarga de renderizar la imagen en el dispositivo. Su posición se controla y se actualiza automáticamente mediante el sistema de seguimiento del dispositivo. Perfecto. Ya tenemos la cabeza, la cámara, ahora necesitamos añadir las manos. En este caso, los controles. Sobre el nodo de XR Origin 3D. Creamos un nuevo nodo. Y buscaremos, XR Controller 3D. Creamos. Este nodo representa el control usado por el jugador. Permite acceder a sus estados, detectar sus botones y su posición es controlada y actualizada por el dispositivo. En este nodo, en el inspector debemos agregar un tracker. En este caso, este control será para la mano izquierda, así que seleccionamos en tracker Left Hand. Ahora, para representar el control, añadiremos un cubo. Así que, en este nodo, creamos un nodo hijo. Y buscaremos, Mesh Instance 3D. Creamos. De nuevo, en el inspector, en el campo Mesh Maya, buscaremos New Box Mesh. Agregamos. Como pueden observar, está muy grande. Reduciremos la escala. En la transform, cambiamos la escala a 0.1. Ya tenemos el control izquierdo, así que le cambiaremos el nombre. Lo llamaremos Left Hand. Y para el control derecho, duplicaremos este nodo. Control D. Este será Right Hand. Sin olvidarnos de, en el inspector, cambiar el tracker, ya que este es para la mano derecha. Así que, seleccionamos Right Hand. Y listo. Ya solo queda organizar todo. La cámara. Cambiaremos su posición en Y. En la transform, 1.7. Haremos lo mismo con el control izquierdo y derecho. En el inspector, la posición para el control izquierdo. Menos 0.5 en X. 1 en Y. Y menos 0.5 en Z. Y para el control derecho. 0.5 en X. 1 en Y. Y menos 0.5 en Z. Y listo. Ya tenemos el rig del jugador. Volvemos al nodo Main. Y acá debemos agregar un script. Creamos. Y acá pegaremos el código que se encuentra en la documentación y en la descripción de este video. Y ya que estás ahí, no olvides suscribirte. Y decirme en los comentarios qué tipo de videos te gustaría ver sobre realidad virtual. Copiamos el código. Volvemos a Godot. Pegamos. Guardamos. Control S. Volvemos a la vista 3D. Y para finalizar, añadiremos la luz y el entorno a nuestra escena. Así que, hacemos clic en estos tres puntos. Luego, añadir sol. De nuevo. Y añadir entorno. Y listo. Hemos terminado. Control S para guardar. Antes de probar la escena, asegúrate que tu casco esté conectado a tu computador a través de MetaQuestLink. Si no lo está, activa QuestLink desde el casco para que se conecte a tu computador. Y ahora sí, hacemos clic en Play. Nos preguntará si queremos que esta escena sea la principal. Hacemos clic en Select Current. Y voilà, ya estamos en realidad virtual. Acá tengo mis manos, los dos cubos. Y como pueden observar, todo funciona perfectamente. En el próximo video, aprenderemos a compilar la aplicación para que se ejecute directamente en el casco. Así que, suscríbete. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!